Y para algún año acaba, nos estamos contemplando un fenómeno nuevo en la costa del norte de nuestra isla y nos quiero referir particularmente a la suciedad que está aglomerada arriba de la mano y que toda la lastra arriba de nuestra costa. Por lo general, ahora que nuestra papilla de suci, nuestra busca y culpa cerca de nuestra misogénero. Pero en el caso aquí, está diferente. Como un año pasado, nuestro camarógrafo Carmelo Rojas ha tenido una imagen de suciedad y el gobierno de la casa es aquí limpia y bonita. Ahora, el vuelve a ir y nos mira una situación que está pillando. El aumento de suci, nos está tomando el lugar arriba de la mano grande y la única conclusión es que la flota en la mercantil que está llevando un manejo desinteresado y descabellado para ayudar a tener agua en el mundo limpio. La ropa también está una víctima. Y por lo tanto, también hay que ver que en la última década, es que se va a navegar, no se hace más como una profesión, que tiene respeto para la bonita y la naturaleza aquí, sino más bien se hace como un trabajo temporal. No se juzga con la mano grande, tolerante y capaz de deshacerse de todo el suci que no se produce. Así, tanto que la flota mercantil no lleva un manejo más estricto para su tripulación, nos consta que lo sigue y queda como un baúl de suci. Está bien cerca, que los visitantes tienen fácilmente, porque quiere que está en el local, el sucio y el bicho y la bahía de la forma aquí. Para noticias de noche, Emily Hudson.